¡Vámonos, Eli! ¡Se hace tarde para la escuela! Falda de secundaria, cuerpo de preparatoria... ¡Perfecto! Soy él, y él es mi mejor amigo, Eli. No, es el color equivocado. Hemos sido mejores amigos desde el día en que nacimos. Y tenemos nuestras reglas. Regla número dos. Jamás compartas secretos con alguien más. Regla número nueve. Los parientes de tu mejor amigo están totalmente prohibidos. ¿Cuándo te salieron boobies? Ah, y regla número diez. Nunca, jamás, rompas la regla número nueve. Es un idiota. Exacto. Se te sale la baba de la boca. ¿En serio? ¿De verdad? El consejo estudiantil espera ideas para recaudar fondos para el baile. Hoy. ¡Puesto de besos! ¿Flynn trabajaría en ese puesto? ¡Absolutamente! ¡Flynn estará con nosotros! ¿Flynn estará en el puesto? ¿Nos ayudas con el puesto de besos? No va a suceder. Gracias. No tienes nada de experiencia con chicos. Ni has tenido novio. Como sea. Te llevo a casa. ¿Y tu auto? ¿Qué? No voy a subirme a esa cosa como esas con las que te besas. No todas se besan conmigo. ¿Ok? Sí, un 95% se besa conmigo. Te llegó mensaje de alguien. Veré quién es. No, yo lo hago. ¿Es de un enamorado? Te tenía que verte una vez más. Y yo creía que solo era la mejor amiga molesta de tu hermano. Bueno, sí. Eso también. ¿Está pasando algo entre ustedes dos? Y entonces me di cuenta. Diablos, ¿qué le voy a decir a Lee? Para mí, no había nada más importante que seguir las reglas. Pero en la vida... ¡Acérquense aquí, damas y caballeros! O sigues las reglas... O sigues a tu corazón. Necesito tu ropa sucia. Sí, pasa. Hola, cariño. Hola, mamá. No olvides que el sábado iremos a celebrar. Invité a los Evans. Hazme un favor. Sé lindo con él. Ella está flechada por ti.